¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Duro revés para la caverna mediática y el PSG. Messi ya ha tomado su decisión de no seguir en París la próxima temporada. Rechazó el último cheque en blanco que le ofreció el Emir de Qatar, cumpliendo así el deseo de su familia de no seguir en la capital francesa. Y mientras tanto, el padre del GOAT argentino sigue jugando al despiste. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina de prestigio, muy próxima al PSG, acaba de informar que Messi se va a reunir con el Barça en las próximas semanas. El GOAT argentino viajará a Barcelona en marzo para llevarse sus recuerdos del pasado mundial de Qatar a su Museo de la Ciudad Condal. Messi aprovechará su estancia en Barcelona para verse cara a cara con San Laporta y zanjar sus diferencias con el objetivo de llegar a un acuerdo a ambas partes y firmar por el club de su vida el próximo verano nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.